En otro tema, según un sondeo realizado en Machala, la población aún no tiene un claro conocimiento sobre las dignidades que se deberán elegir el próximo 19 de febrero. Sin embargo, tienen varias opiniones al momento de responder acerca de si hace falta o no más difusión por parte de las autoridades competentes para los sufragios. Y cuando todas las actividades en escuelas e instituciones públicas y privadas se retomaron con normalidad, los machaleños comparten con nosotros cuáles son esos proyectos que tienen para este 2017. Por ejemplo, algunos de ellos consideran que emprender un negocio o ampliar su local es algo que desean para este año. Mis metas son ponerme un negocio, porque es importante emprender, pero es un negocio que uno tiene que tener propio para el bienestar de uno y el bienestar de nuestros hijos. He propuesto, digamos, muchas cosas. Una de ellas, digamos, progresar como le digo al nivel del negocio y como persona también, bueno, tratar de cambiar de ser mejor persona cada día. Mientras tanto, los deseos de ser buena madre o padre de familia prevalecen ante las opiniones de quienes transitan por la ciudad. Me meto de buscar un trabajo, un estudio para mis hijos, que sea mejor en este año, porque ya siendo ellos preparados ya cambia la cosa hasta para mí. ¿En qué sentido? Porque ahí ya ellos ya tenían su trabajo estable, ya pueden ayudarme. Hay muchas ambiciones, muchos proyectos personales. Ser una mejor persona, ser un mejor padre, un mejor esposo, qué sé yo, trabajar, que es lo más importante. Sin embargo, conseguir un buen empleo o tener salud en este nuevo año también son algunas de las opiniones. Para este nuevo año yo, en primer lugar, pido a Dios que me bendiga grandemente, porque sin Él nada podemos hacer. En lo personal, superarme lo más que yo pueda. ¿Por qué? En el aspecto, qué sé yo, comercial, político, que todo se mejore, que todo sea para bien de esta ciudad, ¿no? Y para personal de uno mismo. Cada uno de los machaleños que tienen propósitos o un nuevo proyecto para este año desean alcanzarlo, o trabajar arduamente para conseguirlo y así proyectarse con ideas nuevas.